¿Qué tal chicos? Antes de empezar el video quería decirles que estoy haciendo un sorteo de mil diamantes y de cuenta chetada Solamente tienen que suscribirse a los dos canales que están abajo en la descripción Bueno chicos vayan a nuestro canal y digan que van de mi parte Para el sorteo de mil diamantes, este canal tiene que llegar a los 500 suscriptores para dar los ganadores Eso era lo que quería decir, y creo que papas y papas ya presenté el video y mamá el chorizo Espero que disfruten el video, que fue super épico, lo saqué un directo y ya me va el chorizo Porque no quiero joder tanto el video, así que adiós Ahorita van a poner una sala, la va a poner, ¿quién la va a poner? La pone José Junior Dale, 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 tranquilo para vengas, salgan en el directo ¿Qué? Ah, la mascarilla se cayó, bueno Mi papá llegó a regañarme muchacho, estoy hablando muy duro, ahorita nos trasladamos a otro sitio De, de la casa, porque, porque si no Dale, dale, ya me meto, ya me, tranquila, tranquila Chicos, ahorita nos trasladamos a otros, no, 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 no las están metiendo dobladas muchachos Eh, eh, esperá, mamá, cuesta, me metió, joda Eh, alguien que nos cubre, eh, eh, papi, 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 cuáreme papi Dígame hijo Papi Eso es, buenísima, chamo, buenísima Ya me, yo, chamo, ahorita me tengo que mover En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ya voy, me voy a meter allá Ya voy, en el baño, me van a meter a hacer directo en el baño Nos mataron Chicos, voy a hacer algo, voy a hacer lo que hice en el otro directo Ya voy, ma, me van a meter a regañarme porque estoy haciendo mucha bulla Entonces, me voy a mover a otro sitio Porque mi mamá me va a pegar Te imaginas, me pegan en directo Ya va, espérate Espérate, crack, espérate, crack Ya me voy Porque si no, voy a valer chorizo Voy a valer chorizo Chorizo, chorizo Espérate, mi mamá me está regañando Youtuber O sea, mamá regaña a youtuber en directo Y vale, caca Le pegan por homosexual Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ay, entró Pero qué bonito entró Listo, chicos Lo vamos a hacer aquí como la otra vez Ya, espérense Ay, me pica la cabeza Ya no entiendo por qué me pica tanto la calva Ya voy a poner el check de uno de los puestos Empezamos bien No, valió verga No estás viendo Vea, mi mamá Mami, salud Mami, la... Mami Chito, calla la boca, no jodas Tranquila, mami Yo la quiero ¿Qué pasó? Tuvo regaña No, mamá regaña a youtuber en directo Se hace viral Sí Ya tengo visita, chico Bueno, ya estamos libres De peligro Espérense, espérense Ya mi mamá no me va a regañar Porque me metí Lo que pasa es que te ha sido mucha huella Y aquí en España es súper tarde Entonces por eso me regañó Porque te había sido mucha huella Entonces se me gana Y tú vuelve a regañar Chamo, no quiero ni ver el chat Se están burlando mío, chamo No quiero ni ver el chat Bueno, chicos Ya pasó mi mamá Ya mi mamá no me va a pegar, muchachos El peine Ay, tengo que buscar el peine Se me olvidó, chamo Llegó mi mamá en directo Y me está regañando Ya voy a bajarle ¿Todavía se escucha? ¿En serio? Bueno, voy a hablar Voy a hablar bajito Voy a hablar bajito F F en el chat Chamo, mi mamá Mi mamá llegó a regañarme Chamo, ni me lo creo Chamo, mi mamá llegó a regañarme en directo Los que llegaron tarde Pues no lo vieron Ajá ¿Quién? Chamo, ¿dónde coño está la idea? Miren, también llegó mi papá Chamo, soy famoso Sí 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 Chicos, el viernes hay videos de esto Mi mamá, mi papá me regañan Bueno, mi papá no me regañó Mi papá, lo que Mi papá es calidad Mi mamá me regañó Chamo Llegó mi papá Chamo